En el acto de apertura de la Cámara Española de Comercio en Sao Paulo, el presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfang, informó que la reducción de la inflación, la caída de las tasas de intereses y la recuperación económica fueron los impactos positivos en la economía brasileña del año 2017. Brasil necesita continuar en el camino de ajustes y reformas para mantener esta inflación baja para mantener la caída de la tasa de interés y mantener la economía creciendo. Necesitamos no parar en el camino de ajustes y reformas para poder sostener lo que está empezando a haber hoy. En el evento también estuvo presente el presidente del Banco Santander Brasil, Sergio Rial, quien elogió el liderazgo firme e intenso de Goldfang.